Se convirtió en sociedad el gran tipo de nuestra ciudad que ha nombrado presidente al que fuera a consejar de los guardias antiguamente ya veré y el tiempo que te va a durar con el catapum, pum, pum, pum dice que va a terminar por los colados que hay en el estadio con Moyaquito y su día en mi dio comunitario con la plantilla está muy contento, son socialistas y yo con orgullo por cantar los pectuarios y todos tenían rojo capuño no me quieras o robar que ya tenemos bastante yo soy el policinero de la comedia del arte pues que no te ha enterado no me quieras o robar que ya ya no robar me pregunto un sabidón de qué manera me la vacío yo con esta mala resura y carita de arcudón pa' coger una postura que no me incomode haciendo el amor con el catapum, pum, 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 pum todo es cuestión de caminar y ella en la exceso mucha fantasía que yo hago por la oloba, verdadera virguería balanceando me boca arriba como diario en un cuarto de hora y la palita se sienta como si estuviera en una becedora no me quieras o robar que ya tenemos bastante yo soy el policinero de la comedia del arte pues que no te ha enterado no me quieras o robar que ya estamos o robar